Bienvenidos y bienvenidas a Literatura en Caliente Este podcast en el que repasamos lecturas de manera bastante random Mi nombre es Federico Pasos y hoy voy a estar hablando acerca de un libro de historia Con lo cual siento un poco más presión que en otros momentos Precisamente porque este libro que voy a contar hoy, que se llama Historia del Tahuantinsuyu El libro de ciencias sociales más vendido y por lo tanto uno supone que más leído de la historia del Perú Es un libro que cuenta una monografía seria de unas casi 300 páginas La historia de lo que con términos occidentales se conoce como Imperio Inca Cuyo nombre en lengua original es Tahuantinsuyu Tahuantinsuyu que es un término que no está dilucidado Si se empezó a utilizar en épocas de la colonia O si se utilizaba antes de la colonia No hay registros de que los incas llamen Tahuantinsuyu a su gobierno Todos los registros que hay que mencionan al incario como Tahuantinsuyu Son previos a... No hay registros previos a la llegada de los españoles ¿Cómo llegué a este libro? Bueno, básicamente soy estudiante de historia Me quedan algunas materias para terminar Y una de esas materias que me queda para terminar es América Precolombina América 1 Y bueno, este texto Historia del Tahuantinsuyu El texto de María Rostorovsky no forma parte de la bibliografía Pero yo, sobre todo en los últimos años, tengo la costumbre De leer algún manual o algún libro más general Que me dé un paneo y me sirva como para precalentar Y llegar un poquito más empapado a las lecturas Que sí son obligatorias Y conforman las bibliografías de las materias En la materia sí hay textos de María Rostorovsky Porque en lo que es el estudio de las sociedades andinas Es un nombre ineludible María Rostorovsky Falleció hace muy poquitos años Vivió más de 100 años María Rostorovsky Fue discípula del antropólogo John Murra Que es un cientista social fundamental también Para lo que es el mundo andino y los incas Porque hizo estudios de índole económica Que explican la sociedad inca Sobre todo la teoría de los pisos ecológicos Es decir, logró explicar Cómo es que hicieron las sociedades andinas Milenarias y los incas en el siglo XV Para aprovechar la agricultura Y para aprovechar los recursos De una serie de climas muy diversos entre sí Y de ecosistemas también muy diversos Y también hostiles En líneas generales María Rostorovsky Cuenta en Historia del Tahuantinsuyu Los aspectos generales del incario El incario que duró muy poco Un siglo Poco más de un siglo Poco menos de un siglo Es difícil de precisar Pero sí duró realmente muy poquito En el siglo XV Pero los incas hicieron pie En muchísimas costumbres Formas de vida Invenciones y tradiciones previas Milenarias De distintos sectores Del que después va a ser el Tahuantinsuyu Sobre todo de dos sociedades Que no van a ser estatales Pero sí van a ser calificadas Como señoríos Como por ejemplo La cultura Huari Ubicada al norte Del Perú Y el señorío de Chimor Ubicado en la costa María Rostorovsky es quizás La historiadora que más innovaciones Y más conceptos nuevos Trajo respecto a lo que es la costa Bien Hay problemas Muy notorios A la hora de estudiar El Perú antiguo A la hora de estudiar Estas sociedades milenarias Y a la hora de respetar De estudiar El imperio Inca O técnicamente Tahuantinsuyu Principalmente Principalmente El problema Más Este Trascendente Es que Fue una sociedad Ágrafa Es decir Una sociedad Sin escritura Con lo cual No hay registros Escritos En primera mano De contemporáneos Del Tahuantinsuyu Los registros Los registros que hay En los que se basa Los historiadores Son Escritos Propios de Tiempo colonial Precisamente Las crónicas Que escribían Los visitadores Y distintos funcionarios Del régimen colonial Sarmiento de Gamboa Juan de Betanzos El ilustrador Guamán Poma de Ayala Y demás Y algunos hijos De 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 locales En matrimonio Con españoles Como el caso Del inca Garcilaso de la Vega Al cual María Rostorowski Se encarga De desmitificar En varios De sus Relatos Entonces Es difícil Porque Estas crónicas Hechas por españoles Están tratando De interpretar Una sociedad Americana Desconocida Con cabeza Europea Lo cual Hace que incurran En una Importante cantidad De Impreciciones O de querer hacer Encajar Categorías Propias Propias De la economía Del gobierno De la cultura De los modos De hacer Peruanos Incas En Una cabeza europea En conceptos europeos Pero además Las evidencias Arqueológicas También Demuestran que Era lícito En la cultura Inca Y en la cultura Andina Tergiversar La historia Cuando Cuando Determinado Inca Cuando Determinado Soberano No gustaba Es decir Tapar incluso La existencia De algún gobernante Con lo cual Esos relatos Orales En los que Se basan Los cronistas Españoles Para escribir La historia Inca Pueden estar Ya tergiversados De antemano Por los peruanos Por los locales Por los nativos Con lo cual Las dificultades Son muchísimas ¿Cómo se comunicaban? Bueno Hubo un intento De lengua Unificada En tiempos Del Tahuantinsuyo Pero Lo que hicieron Los soberanos Incas Fue respetar Las costumbres De cada Sector Conquistado ¿Sí? El Tahuantinsuyo Se hizo Con conquistas Con conquistas De diversas índoles Muchas de ellas Pacíficas Otras Guerreras Otras Llegando A acuerdos Y demás Pero La principal El principal Recurso El principal Concepto Al que acuden Los incas No solamente Para conquistar Nuevos territorios Sino sobre todo Para estructurar Su economía Es La reciprocidad También por esto Es muy importante Son muy importantes Los estudios Antropológicos Y no solamente Los estudios Históricos Para entender Este tipo De sociedades No son sociedades Capitalistas Son sociedades Sin moneda Y este Es un estado O fue Un intento De estado Basado En prácticas Preexistentes La reciprocidad Es un bien Patrimonial Andino Muy anterior A los incas La reciprocidad Se basa En Fuerza De trabajo Dotada Por los Pueblos Conquistados A cambio De Protección Por parte Del soberano A cambio De estar Bajo la tutela De un soberano Elegido Por Las fuerzas divinas Y las fuerzas Naturales Y demás Con lo cual No hay moneda Entre comillas Tributo Porque Tributo Es Una Concepción También Occidental En El Tahuantinsuyú Se hace En fuerza De trabajo Fuerza De trabajo Que Va Adquiriendo Distintas Coberturas Mit Mac Que son Trabajadores Temporarios Y Forzados A llevar Su trabajo A otras Zonas Pero Aún Respetando Su identidad Sus dioses Y sus formas También Los llanas Que son Trabajadores Que pierden Por completo Su identidad Previa Los llanas Vendría a ser Algo parecido A servicio Doméstico Los trabajadores Artesanos Que En La En el diagrama De las clases Populares Serán los que Mejor Acomodados Están Porque Producen Bienes Suntuarios Venidos Sobre todo De la costa Orfebres Plateros Y demás Y Landeras Si En calidad De Mit Mac Y Demás Si Entonces La fuerza De trabajo Va a ser Fundamental Para los Incas Para construir Su hegemonía Porque va a ser El bien más preciado Para construir La arquitectura Monumental Las enormes obras De irrigación Que hicieron Para aprovechar El agua La tierra Y la agricultura Y lograr Y lograr Una sociedad Que según Indica María Rostorowski En su libro Producía Más En materia De bienes Agrícolas Que el Perú Actual Con lo cual Las obras Incas Son majestuosas El centro Del Tahuantinsuyo La capital Del Tahuantinsuyo Será el Cusco Si Que según Algunas fuentes Significa Ombligo del Mundo Allí Tiene residencia El Inca Hubo nueve Soberanos Según algunas Listas oficiales Siendo Los más Célebres El Inca Yupanqui Capac Yupanqui Manco Capac Que fue el primero Y después Los dos últimos Que Se Verán Involucrados En una guerra Frateicida Que serán Huáscar Por un lado Y Atahualpa Por el otro Que en pleno Conflicto De cada una De las huestes De estos Aspirantes Al Al trono Verán Dos grandes Tragedias La primera Y más grande La llegada De los españoles Y con ellos Y con ellos Primero Un enorme Brote De viruela Que diezmó La población Y después La traición En Cajamarca Y el inicio De la conquista Pero acá hay un Enorme problema Porque María Rostorowski Se encarga De Trabajarlo No es Que un puñado De españoles Fueron tan sagaces De por su sola Presencia Y de por su sola Voluntad Lograr tumbar Un imperio No hubiesen Logrado El cometido Del éxito De la conquista Si no hubiese Sido por La colaboración Inestimable De los locales Y por qué Los locales De distintas regiones Del Perú De distintas regiones Que conforman El Tahuantinsuyu Colaboraron Con Estos absolutos Desconocidos Estos señores Raros Barbados Y blancos Que llegaban A las costas Bueno Acá María Rostorowski Indica La importancia De que no Lograron Los incas Lograr una Conciencia nacional Propia de un estado Centralizado Y fuerte Muchos de los señoríos Conquistados Fueron Coaccionados O a la fuerza Por guerras Primero de rapiña Y después de conquista O A través de La reciprocidad Que Trocó en una reciprocidad Que no era conveniente Para los señores Muchos de ellos Se plegaban Simplemente por El escarmiento Por Medidas Ejemplificadoras Con señoríos Vecinos Muchos de ellos Tenían que Entregar al Inca Sus mejores tierras Que eran las tierras Dedicadas al sol Sus Ver diezmadas Su fuerza de trabajo Porque muchos De sus trabajadores Iban a tener Que Trabajar En otras tierras En calidad de Mitmach Entonces ¿Cuál es la conveniencia De los señoríos Locales De las Entre comillas Provincias del interior Y de estas regiones Que fueron conquistadas? A la primera de cambio A la primera chance Que vieron De rebelarse Contra el Inca Lo hicieron Y fue colaborando Con las huestes De Pizarro Y con los españoles Que llegaron al país Más allá de La Por supuesto Ventaja tecnológica Por parte De los españoles Que vinieron a caballo Que vinieron portando Armas De mayor Tecnología Contra las rudimentarias Lanzas Arcos y flechas De los De los peruanos Y además Bueno Que trajeron la enfermedad No es menor Eso también Entonces Eso Eso es importante Este es un libro Del año 1988 Al que Como decía Llegué Por una cuestión De estudios Es difícil Estos temas Son 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 complejos Y María Rostorovsky Parte desde Las leyendas Iniciáticas El surgimiento Y apogeo Del estado Tiene un origen Mítico Los incas Se explican A sí mismos Con un origen Mítico El Cusco Primitivo Fue Un lugar Al que llegaron Unos simples Curacas Unos simples Caciques De otras tierras Que Con sus varas Las tiraban Al suelo Y donde se clavaban Donde se enterraban Iba a ser el lugar En el que Iban a habitar Eso dice el mito ¿No? ¿No? Y ya desde Un inicio Con la ideología De la cuatripartición ¿Sí? La disposición Del espacio Siempre dividido En cuatro partes Como una necesidad Como una necesidad Del sistema Organizativo En principios De oposición Y complementariedad Esto es algo muy complejo Pero todo lo que hacen Los incas Persigue Esta división Cuatripartita Del espacio Y después El otro mito Importante Al que menciona María Rostorowski Con Raíces En tradiciones anteriores Como la de Ayacucho La de Nazca La de Tiahuanaco La del señorío de Huari La de los señores Ricos del Chimor Va a ser El triunfo Frente a los chancas El triunfo Frente a los chancas Herederos De la hegemonía Huari Va a ser El que convierta Las conquistas Incas En guerras De rapiña En guerras De conquista ¿No? Más que saquear Botines Van a empezar Las incursiones Incas A tener El objetivo De ocupar Territorio Después se mete En debates De índole Económica ¿No? Rostorowski Bueno Por supuesto Que no No va a hablar De El Tahuantinsuyu Como Un estado Capitalista Por supuesto Que no ¿No? No hay Mercancía Dinero Lo que sí Se va a tratar Es de un Estado Centralizado Basado En la lógica De la reciprocidad Como decíamos Antes Con Un sentido Redistributivo ¿Sí? Es decir Esa fuerza De trabajo Convierte Los Beneficios De la tierra En bienes Que van a ser Almacenados Los grandes Almacenes Incas Que van a ser La gran muestra De poder Y que Se van a utilizar En parte Para Ejercicios Rituales En parte Para Construir Obras Monumentales Y en parte Para volver A los señoríos Para volver A las regiones Aledañas Al Cusco Con el objetivo De Lograr La reproducción De la sociedad Es una sociedad Fuertemente Estratificada Con una Elit dirigente Cada Inca Estaba Rodeado Por Precisamente Una elite Dirigente Llamadas Panacas Las panacas Son Distintas Familias Herederas Muchas de ellas De exincas Que mantenían Intactas Las momias De los antiguos Soberanos Y las utilizaban Como si fuese Un actor político Vivo más Las panacas Van a ser Estos grupos De familias Que van a ir Rodeando Los círculos De poder Y por otro lado También van a estar Las huacas Que van a ser Centros ceremoniales Relacionados Al culto Al dios sol Al dios de las fuerzas A los dioses Politeístas De las fuerzas Naturales A los que van a rendir Tributo Los incas Y van a ser Fundamentales También Con un sentido Político Historia del Tahuantinsuyu Es un libro Que recomiendo Solo si Interesa La cuestión Solo Si interesa El tema Si el tema No te interesa En lo más mínimo Pero nada Seguí de largo Aún así Está escrito Con la mayor Simpleza Y sencillez Del mundo Pero es Realmente Complejo Realmente Es difícil Realmente No es un libro Fácil No es un libro Fácil Es una sociedad Admirable ¿No? Estamos hablando Del siglo XV Estamos hablando De Haber Hecho Énfasis En culturas Preexistentes El Tahuantinsuyu Tiene Algunos Aspectos Distintivos Con respecto A otras sociedades Sobre todo Esta forma De constituir El Estado Un Estado Redistributivo Centralizado A través de las conquistas Basadas en la reciprocidad Pero que respeta Cada cultura Que forma parte De su gobierno Y que no logró Lograr un sentido De Eh Pertenencia A cada uno De los sectores Y a cada una De las regiones Que forman parte Del incario Con lo cual Este Cayó rápidamente Así como Meteórico Fue su ascenso Meteórica Fue Su caída Está contado todo Los mitos de origen Los debates Acerca De por qué Cae tan rápido El gobierno Las disputas Entre Las panacas Y las huacas Rivales Las formas De gobierno Con los señoríos Aledaños Hay algún análisis De género Y también De la mujer En María Rostroski Hizo trabajos Específicos Sobre Sobre el tema En historia Del Tahuantinsuyu No No se queda Mucho Detenida Estudiando esas cosas Pero si por ejemplo Habla De El origen De Mamá Huaco Que es una de las Fundadoras De los primeros Asentamientos Incas Y que es una mujer Guerrera Una mujer De toma De decisiones Lo recomiendo Es un Creo que Del tema Debe ser De los libros De historia Más accesibles Más Abarcativos Y también Más Claros De leer Habla mucho También De Trata de Comprobar Cada una De las cosas Que dice A través De las Cronistas Por ahí Se pone Un poquito Difícil Cuando Llega el momento De analizar Las crónicas De analizar Los errores De las crónicas De constatar Que dice una crónica Y que dice la otra De cotejar Ahí por ahí Se pone un poquito Boscosa La cosa Y un poquito De difícil lectura Pero cuando Conceptualiza Que es cuando arranca Y cuando termina Cada capítulo Realmente Da gusto Historia del Tahuantinsuyu María Rostorovsky ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.